Este complejo de Baja California está a 10 minutos en coche de Cabo San Lucas, que alberga numerosas tiendas y restaurantes. El complejo ofrece servicio de spa y villas con balcón privado. Las villas de la Villa La Estancia Cabo San Lucas cuentan con televisión vía satélite y balcón grande con zona de estar. Algunas incluyen cocina totalmente equipada y zona de comedor. La Villa La Estancia dispone de bañera de hidromasaje y piscina al aire libre. El restaurante La Casona, situado junto a la piscina, sirve de vidas. El Cabo San Lucas Villa tiene mesa de villas y tienda de alimentos y otros artículos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.